Con una noticia que nos lleva directamente a El Salvador. Dice lo siguiente, dice la Unión Europea observará las elecciones del 2024 en El Salvador y pide poner fin al estado de excepción. Atención a esta noticia amigos. Es cierto que Bukele está, digamos, excediéndose con el estado de excepción. Pero también es cierto que la única forma de acabar con las maras es así. El Salvador era una pocilga y ahora El Salvador se respira. Se ha convertido en uno de los países más seguros del mundo. Y ahora, lógicamente, van a empezar a venir inversiones para el tema del turismo, empresas. ¿Por qué? Porque es un país seguro. Si Bukele no lo hace así, es imposible acabar con las maras. Si Bukele no actúa así, es imposible acabar con las maras. Ahora, luego viene la segunda fase. ¿Bukele va a ser capaz, una vez que solucione todo eso, acabar con los estados de emergencia y que haya una democracia normal después de acabar con esa gentuza? Eso es lo que tenemos que ver ahora y es el reto y lo que nos tiene que demostrar el señor Bukele. Y de los que somos amantes de la democracia y los derechos humanos es lo que estamos a la expectativa hasta el último minuto. Porque realmente, a día de hoy, hay que tomar medidas drásticas. El Salvador yo lo pude conocer en el 2017, estuve en dos ocasiones. Es un país en el que no podías dar dos pasos por la calle. Todo tenías que ir con seguridad, en zonas vigiladas y realmente... Seguro que solo habría algunos sitios donde podrías estar. Sí, pocos centros comerciales que los harían ya al aire libre para que tuvieras la sensación de estar en una ciudad. Pero obviamente estabas en un búnker protegido. Entonces, realmente, en esa situación de homicidios, que eran los más altos del mundo, si no se toman medidas drásticas como un estado de excepción y encarcelar a todos los que tengan relación con grupos de narcotráfico y de maras, es imposible, pero ya han pasado cuatro años, la situación es otra y toca ver qué sucede y cómo va liberando poco a poco ese espacio. Yo incluso tengo amigos que están en Estados Unidos que están llevando ya inversiones a El Salvador y, de hecho, antes de las Navidades se va a celebrar Miss Universo, que siempre se ha celebrado, por ejemplo, en Miami. ¿Quién lo hubiera imaginado, no? Nadie. Nadie hace meses. Realmente sí que es digno de aplaudir. Hay que tener un reconocimiento hacia este señor. Pero todos los que tenemos esa cautela, está ahora, en estos meses, en los que demostrará si de verdad es un demócrata. Bueno, de momento está venciendo a las maras y para que haya una democracia, lógicamente, hay que acabar con... Sí, con la raíz, con el virus que tenía El Salvador. Es un cáncer. Además, de hecho, en El Salvador ha gobernado tanto los comunistas como partidos de derecha, que es ARENA, que ha gobernado también muchos años en El Salvador y no ha podido solucionar ese problema tan grave que ha tenido El Salvador durante los últimos 60 años. Entonces, las esperanzas son positivas. Por lo menos partimos ahora de un país seguro. Y, de hecho, la población, las encuestas que se han hecho, una amplísima mayoría está a favor del presidente Bukele. Algo nos quiere decir todo eso. Efectivamente, amigo, la verdad que en El Salvador todo el pueblo está a favor de Bukele. Y se felicita por haber acabado con esa mafia que estaba destruyendo el país.